Buena suerte, den vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Pedro dice A, que es una pizza, y Noelia dice que es una calabaza. Toro Iwatami estaba comiendo y vio la forma de una pizza calabresa sin una porción y se inspiró en el Pac-Man. La A es la correcta. ¡Un millón de pesos, Pedro! ¡Muy bien! ¡Pedro! ¡Bravo! El ganador se abraza con Noelia en una final, en una final. Gracias, gracias, gracias. Pedro que trabaja. Gracias. En un laboratorio de productos farmacéuticos que vive con su mujer, Leandro y su hijo Franco. Nos contaba que hay millones para que su hijo se haga un estudio genético. Contestó el 75% de las preguntas, bien. Su hijo le decía, papá, anda a, papá, anda a, papá, notate. ¡Franco tiene el millón de pesos! ¡Bravo! ¡Pedro! ¡Pedro! Hoy tenés un festejo ahí pegado en el cachete, Pedro. Sí, los papeles de la celebración, Pedro se hizo del millón. No se lo saca nadie. Y no se lo saca nadie. Decime. Decime vos, si volvés. Mirá, la verdad que la pasé muy bien acá. Gracias. Primero le quiero dar gracias a todos. Te pido perdón por la pregunta que contesté mal. La de Mutis el Foro, era así como decías vos. A vos también, te pido perdón. Era la escala. La verdad que la pasé muy lindo. Gracias, gracias por todo. Pero le quiero ceder el lugar a ella. ¡Bien fuerte el aplauso entonces! ¡Pedro! ¡Pedro, le sé el lugar! Noelia tiene que aceptar formalmente volver. Si me dice que no, tengo que... ¡Ay, está llorando Marta atrás! Marta emocionada. Marta, Noelia, vos podés volver. Os sigo preguntando. Es una decisión tuya. ¿Volvés? Sí. Señoras y señores, hoy a la noche, Noelia. Noelia, por el premio mayor. El millón de pesos, el que se ganó Pedro, pero dijo hasta acá. Bienvenidos a los ocho escalones del millón. Esta noche, por un millón de pesos, Noelia, que esta tarde llegó a la final y resulta que Pedro Ojeda dijo no, le cedo mi lugar. Y ella dijo, si vengo. Y acá está Noelia. Entonces, suben al escalón número ocho.